Y por eso esta canción se llama... ¡Gadio Picoso! Estoy consciente que fue mi culpa que siempre usaste de esta situación Tu sentimiento de entregarme cuerpo y alma a nuestra relación Entiendo tu resentimiento y disgusto por mi forma de actuar Te comporté como un tonto y no supe tratar A la mujer que me ha querido sin existir nada más Te pido que por favor merezco la oportunidad Hoy te juro que mi vida no te arrepentirás Dame un minuto de tu resentimiento y nada más Y que vive el amor Mi vida, si supieras que en ti no hay momentos de paz En silencio un suspiro me recuerda tu serenidad Si vos vieras te juraría que jamás volverían a permitir Que uno piensa un disturbio angelico de nuestro convenir Llorando y de rodillas a Dios te debo lloración Para que asomes tu pierna figura en tu balcón Para que veas mi rostro arrepentido clamando tu perdón Lo aguanto y mis amigos me piden una explicación De algo que ya está muy claro me muero de dolor Dame un minuto de tu tiempo por favor Dame un minuto de tu tiempo a lo extraño Aunque sea un minuto, vale ¿Me lo das o no me lo das?